Hola hackers, ¿cómo estáis? Bueno, habéis visto que todos se han portado perfectamente, han cumplido los tiempos y los horarios. Esto ha surgido de ellos espontáneamente, el no extenderse más allá de su tiempo. Yo les he sugerido que iban a perder el puesto de trabajo si alguno se pasaba un minuto más, pero no ha habido que recordárselo y todos se han cumplido perfectamente los horarios. Así que, pues me han dejado un poquito más de tiempo, que les he robado. Si habéis visto la agenda al principio, yo tenía solo 20 minutos, pero como me han hecho trabajar y preparar una presentación, pues que he dicho, pues ahora quiero 40. Así que, lo siento, se ha dejado para el final una charla un poquito más larga, que es la que he preparado yo. Y le pido disculpas al equipo de Brand Experience, porque todos ellos se han preocupado de que tuvierais una experiencia visual fantástica con todas las presentaciones tan bonitas como habéis visto, y esta la he hecho yo. O sea que, lo siento. Bueno, a los que estáis por streaming, gracias por conectaros, desde donde estáis conectándoos ahora mismo y a los que estáis fuera o en las salas. Pues bueno, aquí hay algún sitio libre, no muchos, pero podéis seguirlo también desde allí. Pues bien, me pusieron en la agenda, me dijeron, Chema, tienes que dar la última charla. Y yo pregunté de qué y me dijeron, no sabemos, de lo que quieras. Así que, creedme si os digo que ayer por la mañana no tenía ni idea de qué iba a tratar esta charla. Y me puse a pensar en todo lo que habíamos estado trabajando. Y como estábamos hablando del 2019, ese año de los Blade Runners, pues se me ocurrió que, tal y como lo presentaba la película, se parecía mucho al mundo de hoy en día. Cada espacio físico que visitabas, cada interacción digital, cada servicio que utilizas, cada mensaje que compartes, cada dispositivo con el que interactúas, pues es peligroso. Como nos sucede hoy en día, en este 2019. Así que he ido aglutinando un poco lo que hemos estado haciendo a lo largo de los últimos 20 años, que es lo que llevamos desde 1999, que se montó Informática 64, y los últimos 7 años en Eleven Path. Y he hecho algo que supongo que todos conoceréis, pero yo por si acaso os lo voy a contar, por si alguna de esas ideas os vienen nuevas. Y he querido empezar por lo primero que hemos estado mirando. El tema de las fotografías y las selfies que nosotros compartimos, que es algo bastante sencillo. Todos supongo que os hacéis... ¿Quién ha publicado fotos recientemente? ¿Suyo, de sus hijos, de su familia, en alguna red social? Venga, levantad sus orejas arriba. ¿No os dé vergüenza? ¿Sí? Vale. Esto es algo muy común, ¿no? Se comparten un millón de selfies al día, un millón de selfies al día, con fotos de caras. Y esto ha llevado a que aparezcan muchos problemas de seguridad relativos a ello. No hace falta que os diga que durante mucho tiempo nosotros hemos hecho, pues con una herramienta que se llama Foca, que está más viva que nunca, que tenemos una nueva versión que sale hoy de la Foca, pues la extracción de la localización a partir de las fotografías que publicas, ¿no? En las fotografías, salvo que tú lo desactives en tu teléfono móvil, siempre llevan la ubicación de donde tomas esa foto y puede ser tu casa, tu trabajo o cualquier otro sitio. Hay un montón de historias divertidas con las fotos, desde hackeos que se han producido a páginas web y el atacante, pues ha puesto una foto suya con la ubicación GPS, ¿no? Con lo cual la policía se lo tuvo que llamar y decir, hola, vengo a por el niño y ya está, ¿no? Y por ello. Tenemos la versión, ¿sabéis que Foca la hicimos open source? Hay una nueva versión que sale publicada hoy, sacamos releases cada poco y tiene toda la parte de reconocimiento de Photos SIF en los documentos, ¿no? Así que basta con que extraídas de cualquier documento o simplemente arrastradas, pues las fotografías te da la ubicación donde está y el mapa de dónde ha sido tomado. Algo bastante sencillo, no es nuevo, todo el mundo lo debe conocer y no es un gran problema. Sin embargo, siguen existiendo y siguen apareciendo en todas las empresas publicación de documentos en las webs de las corporaciones que tienen metadatos, ¿vale? Metadatos que no solo tienen que ver con esto, sino tienen que ver con usuarios, con contraseñas... Con contraseñas no, normalmente no. A veces sí aparecen contraseñas en cadenas de conexión, pero normalmente aparecen usuarios, versiones de software, etc. Hicimos hace muchos años una herramienta que se llamaba Metaseal y ahora, pues bueno, se ha hecho una nueva versión que estará para Android, que es una versión móvil para que tanto fotografías como documentos que tú reenvías desde tu teléfono móvil, pues las puedas limpiar de metadatos, ¿no? Este es un ejemplo muy sencillito, un PDF analizado. Es uno de nuestros documentos PDF que publicamos, un informe, y por lo tanto tiene muy pocos metadatos, pero aún así aparecen metadatos. El siguiente problema que tienen las fotografías ya es un poquito más serio. Es que durante años publicamos fotografías y cuando ha llegado la inteligencia artificial y los servicios cognitivos, pues con modelos de visión artificial, modelos entrenados de visión artificial, son capaces de reconocerte. A mí me ha pasado que me han metido en la base de datos de celebrities de Azure, de Microsoft Azure. Entonces, si alguien sube una foto conmigo o mía de los últimos 20 años, pues la inteligencia artificial me reconoce perfectamente. Esto es una foto de hace muchos años. Estoy aquí con... ¿Os acordáis cómo se llama? Paco Lobatón. Pues la inteligencia no lo reconoce, al pobre Paco Lobatón. Sin embargo, a Paco Prieto, que está aquí, que es un actor mexicano, y a mí, pues nos reconoce perfectamente. Y además te reconoce bien en cualquier entorno, ¿no? Yo aquí con Kevin Mignick en Chile nos cambiamos, hicimos aquí un Big Bang Theory, yo le pasé el gorro, él me pasó sus gafas y se lo subimos a la inteligencia artificial y perfectamente. Kevin Mignick con un 99% de accuracy, o sea, de seguridad, y a mí con un 89%, ¿vale? O sea, podríamos decir que hoy en día la inteligencia artificial es casi como tu madre, ¿no? Te reconoce en cualquier situación. Esto lleva varias problemáticas. La primera, si pensáis que no va a reconocer a todos vosotros en tres años, pues estáis equivocados. O sea, la cantidad de fotos que publicáis, Instagram, el 10-year challenge, el mannequin challenge, se ha hecho siempre para entrenar a las inteligencias artificiales y conseguir datos suficientes para reconocer a todo el mundo. Así que es más que probable que tu cara en cualquier sitio sea automáticamente, indique quién eres tú, y te van a poder reconocer siempre, ¿no? Esto lleva a otros problemas. El siguiente problema es que sabéis que se han desarrollado unas tecnologías que son muy chulas, que son las cámaras de alta resolución. Y esto es muy divertido porque solo... Tengo aquí una. Es un ejemplo muy sencillito. Lo podéis ver en Internet. Esta es una foto, una foto 370 con una cámara de alta resolución, ¿no? Entonces tú de aquí te puedes mover... ¿Veis? Es una ciudad, ¿eh? Te puedes mover por la esta y entonces tú puedes llegar y decir, bueno, pues quiero ver aquí, ¿qué pasa aquí? Y haces... ¡Uuuuuh! Quiero ver aquí... Ahí está, ¿no? Y aquí tenemos al señor chino, ¿no? Le tenemos haciéndose un selfie o haciendo una foto a otro y la cara. Una única foto 360 y toda la gente de radio de, no sé, 10 kilómetros queda automáticamente reconocida. Con lo cual, si se cumplen las dos cosas, esto lo une, es una inteligencia artificial que reconozca las caras, pues rápidamente saben dónde estás en todo momento, quién eres y demás, ¿no? Con lo cual, abre muchos debates de privacidad que en algunos lugares se están tratando, en otros no. Y este me llevó a otra conclusión. Imaginaos que esto lo pasamos por un sistema de inteligencia artificial. Estoy seguro de que la inteligencia artificial me va a reconocer bien. Yo os he dicho antes que me reconocía muy bien la inteligencia artificial de Azure. Pero si Google entrena su propio sistema de reconocimiento artificial de celebrities, ¿tengo la garantía de que están entrenadas exactamente igual o cada una va a actuar de manera independiente? Pues cada una va a actuar de manera independiente. Van a ser como dos replicantes. Cada uno tiene su conocimiento y uno te reconocerá mejor y otro te reconocerá peor. De hecho, cuando hablamos de los problemas de que las inteligencias artificiales te reconozcan tan bien, el primer problema que nos viene a la cabeza es que sean capaces de suplantarnos. Esto es algo que ya hemos dicho muchas veces y este es un ejemplo muy sencillito de utilizando una GAN, es decir, una inteligencia artificial que reconoce muy bien a Chema Alonso y otra inteligencia artificial que dice tienes que poner, tienes que crear a un Chema Alonso en tiempo real que me engañe a mí para que yo crea que es Chema Alonso, pues podemos tener esto que veis aquí. Esto es un vídeo que hemos hecho, como veis está en un PC con un equipo entrenado donde lo que utilizamos es una visión artificial para reconocer a la persona que está delante de la webcam, a esta persona se le reconocen las facciones y él se mueve y lo que hace la inteligencia artificial es pues recrearme en tiempo real. Ahí tenemos aquí a la izquierda está Enrique del equipo de Ideas Locas y ahí soy yo y según se mueve Enrique la webcam reconoce cómo se está moviendo y me recrea en tiempo real. Es decir, que lo que vemos a través de Skype, de vídeos, de FaceTime, etcétera, pues dentro de nada puede estar creado por una inteligencia artificial que te puede recrear a ti mismo. Y si miráis las últimas herramientas se han ido evolucionando. En este caso era una inteligencia artificial que habíamos entrenado con un vídeo, con muchas caras, pero cada vez son más eficientes las inteligencias artificiales y a partir de una foto son capaces de recrearte con un grado de perfección altísimo, etcétera. Y como os decía, se entrena a sí mismo y cada una es distinta. Yo publiqué una foto aquí con Alice Cooper, Alice Cooper es el de la derecha, y publiqué esta foto con Alice Cooper y un amigo de estos que tengo yo tan simpático me dijo, joder, ahí sí que te pareces al George Clooney. ¿Quién piensa que me parezco a George Clooney ahí en esa foto? ¿Hay? ¿Algunas hay? Bueno, pues ya me tenían harto con el chiste este de George Clooney y dije, bueno, pues la inteligencia artificial dice que soy yo con un 99,98, es decir, este soy yo. ¿Lo veis todo que este soy yo? Y Alice Cooper este con un 99,99. El pobre Alice Cooper se ha debido hacer esta foto millones de veces con la misma posición, etcétera. Pero me fui a una inteligencia artificial que tiene Azure, fijaos lo que estoy diciendo, una inteligencia que tiene Azure que te compara caras, ¿no? Entonces le subí mi foto con la de George Clooney y me dice que estas dos caras pertenecen a gente diferente, pero tiene un grado de confianza de 44%. A partir de 50, de 0,5 quiere decir que es la misma cara, ¿vale? Y me quedé cerca y digo, hostia, pues si que voy a tener un parecidillo, ¿no? En esta foto. La pasé con Richard Pryor y me dice que no, que no me parezco yo al pobre Richard Pryor. Entonces busqué alguna foto donde tuviera la cara en la misma posición porque ahí está en diferentes posiciones y fui a una que me hice para el comité ejecutivo de Telefónica aquí y la inteligencia artificial dice las dos caras pertenecen a la misma persona, ¿no? Directamente. Es decir, que una inteligencia artificial capaz de reconocerme perfectamente se confunde. Si mañana esa inteligencia artificial está utilizada en un sistema de video seguridad nacional como en China, imaginaos que yo visito China y una cámara de esas me graba y se confunde la inteligencia artificial y dice que yo soy yo, se me puede caer el pelo con gorro incluido, ¿no? Y luego, fijaos, pasado con Asur, yo le subo la foto de George Clooney y me dice que es George Clooney con un 99,49 y subo la mía y me dice que es Chema Alonso. Es decir, que no es la misma inteligencia la que está haciendo la comparación de caras que la que hace el reconocimiento facial, ¿no? Es bastante curioso. El segundo de los puntos donde tenemos que estar alerta pues son las conexiones Wi-Fi. Todos lleváis una conexión Wi-Fi encima, se llama smartphone, ¿no? Vuestro teléfono móvil y ahí aparecen un montón de riesgos que supongo que todos conocéis, pero que me gustaría repasar, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con las redes Wi-Fi a las que te has conectado. Probablemente os hayáis conectado a muchas redes Wi-Fi que os hayáis olvidado de decirle a vuestro iPhone olvídate de esta red. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Sí? Bueno, pues ya eso es para el resto de tu vida. Ya tu teléfono iPhone el resto de tu vida va a seguir buscando esa red Wi-Fi. Así que le va a decir a cualquiera dónde has estado. ¿Vale? Siempre. Le va a decir a cualquiera. Es decir, si ahora mismo tuviéramos aquí que yo no digo que lo estemos haciendo pero si tuviéramos aquí un analizador de red podríamos saber qué redes están buscando vuestros iPhone. Porque vuestros iPhone están buscando Wi-Fi constantemente. ¿No? Ya sabéis que luego pasas por delante de un sitio donde has ido y se te conecta automáticamente. ¿Vale? Así que cuidado dónde vais y dónde conectáis a la Wi-Fi. Sobre eso pues existen primero un problema de privacidad donde estáis exponiendo siempre dónde habéis estado y en segundo un problema de seguridad. ¿Por qué? Pues bueno porque os pueden levantar un fake AP o un servidor un access point falso con la información que tú previamente le has dado. Porque como no hay comprobación del BSSID en los dispositivos móviles con que se llame igual la Wi-Fi y tenga las mismas opciones de seguridad automáticamente se va a conectar vuestro dispositivo. ¿Vale? Y además esto se puede hacer de muchas maneras. Puedes levantar un AP falso y que intente engañar a todos los que hayáis pasado por el Starbucks. Se levanta aquí y todos los que hayáis pasado por el Starbucks os engaño. Puede hacerse un ataque más dirigido donde con una herramienta se levanta un access point solamente visible para tu Mac porque tu smartphone está buscando ese access point con lo cual solo verías tú o como habéis visto en la demo que tenía la gente de CPI pues bueno pues en esta parte hay una serie de redes Wi-Fi que está buscando un dispositivo y lo que se hace es sin levantar otro access point cuando se hace el intento de conexión se le busca se le da automáticamente una respuesta como que está levantado ese access point. Se hace un probe response como si estuviera levantado el access point pero el access point nunca se levanta porque en ese probe response se le da el BSSID del access point que ya está disponible. Es decir que existen técnicas para que si te has olvidado de borrar las redes Wi-Fi automáticamente tu teléfono se empiece a conectar a ellas y te puedan hacer ataques de man in the middle. Cuando te hacen ataques de man in the middle pues supongo que todos conocéis los típicos del ARP spoofing etc. Pero los ataques de man in the middle van evolucionando y cada vez son más complicados. Nosotros hicimos una herramienta primero en Informática 64 y luego la publicamos en Eleven Paths como Open Source que es la Evil Foca que se focaliza en hacer nunca mejor dicho en ataques de IPv4 y IPv6 todos los tenéis en un libro que escribimos hace tiempo y en esos ataques hay ataques tan chulos y tan sutiles como hacer utilizar los protocolos de descubrimiento de proxy para que te conectas a un proxy y utilizando una respuesta de IPv6 hago que tu equipo se conecte por IPv6 a la red y tú creas que te estás protegiendo en IPv4 pero te están haciendo un man in the middle por IPv6 utilizando un proxy o el ataque no sé si visteis hace yo muchos años en el 2014 hice una demo en un aeropuerto para un programa de televisión donde yo robaba el Facebook y todo el mundo me decía es imposible que haya robado el Facebook si va por HTTPS pues no va por HTTPS pero para eso necesita que la primera petición la primera petición que se hace desde el navegador tiene que hacer si la hacen por HTTPS se pone solo el dominio y no por HTTPS va al servidor y por medio del protocolo HSTS se le pide el certificado se graba en el cliente para verificar que te estás conectando al servidor y siempre va por HTTPS pero si tú interceptas esa primera petición y lo pasas haces un bridging HTTPS de IPv4 a HTTP por IPv6 haces un downgrade de la conexión un man in the middle y el tramo que va entre el cliente y el atacante va por IPv6 en IPv4 y el que va desde el atacante y el servidor de Facebook va por IPv6 va por IPv4 con HTTPS ¿vale? este tipo de ataques se puede evolucionar para hacer cosas cada vez más sutiles que permitan al atacante robarte los datos en cualquiera de los descuidos que tenga por eso nosotros hemos seguido haciendo cosas ¿y cómo atajamos estos problemas? pues bueno presentamos hace muchos años hicimos una herramienta que se llamaba Mami que lo que hacía era es un agente que te instalabas en el ordenador te monitorizaba la wifi te decía si había ataques en la wifi o si la wifi tenía probabilidades de ser atacada porque era muy porque es muy insegura y el año pasado no hace dos años presentamos unas herramientas con un concepto nuevo que se llama SSID Pinning que es para evitar que tu teléfono móvil se conecte a dispositivos AP AP que no son access point que no deberían estar en esa ubicación física lo que hacemos es que cada vez que tu teléfono se conecta a un access point guardamos dos cosas uno la ubicación GPS donde te acabas de conectar a ese dispositivo a ese access point y segundo cuál es el mapa de redes wifi que hay alrededor si del día de mañana te vas a conectar a ese mismo access point tu teléfono intenta conectarse a ese mismo access point pero no está en la misma ubicación GPS ni el ecosistema de redes cercano es el mismo entonces te bloquea la conexión y te saca una alerta intenta protegerte esto por supuesto son herramientas que hemos hecho nosotros en el laboratorio y que hemos utilizado de innovación para hacer patentes etc y el año pasado hicimos también unas soluciones intentamos hacer para los routers creamos una patente se llamaba WPA TOTP PSK donde la idea es que en vez de tener una contraseña tenemos una semilla de un algoritmo de Time One Time Password que va cambiando constantemente la contraseña de la wifi entre el cliente y el servidor para hacer que sea más difícil la captura y presentamos una cosa que se llama Second Factor Web Browsing que es cuando tú estás navegando en una red wifi con el ordenador sincronizamos el navegador con un teléfono móvil aquí utilizamos la conexión móvil y aquí utilizamos la red wifi de tal manera que conectamos el navegador con el móvil por medio de una conexión bluetooth y cuando nos conectamos a un sitio por un lado lo hacemos automáticamente por el otro y siempre tenemos un doble check para detectar ataques de man in the middle etcétera vale la siguiente de las cosas es que bueno has conseguido ya imaginaos que habéis conseguido no no te conectas has borrado todas las redes wifi no te conectas a Access Point que no están en la ubicación donde tú te querías conectar además siempre te conectas por HTTPS y a sitios que tienen hardcodeado con el ya el certificado digital con un pinning con lo cual ya no te pueden coger nada de los datos porque va todo cifrado pues aún así aunque tú utilices una red wifi y vayan todos los datos cifrados hay un montón de datos que no van cifrados datos en las cabeceras de conexión de petición que cualquier persona que esté en la misma red va a poder va a poder analizar vale eso nosotros le llamamos un proyecto que se llama Air Profiling y que utilizando la base de datos de Tacit Tacit para los que no lo conozcáis es un Big Data que hacemos que mantenemos desde hace ya 5 o 6 años con todas las aplicaciones móviles bajamos las aplicaciones móviles las abrimos y las analizamos y entre una de las cosas que hacemos es que tenemos todas las URLs a las que se conocen de tal manera que viendo cuáles son las URLs a las que se conecta tu dispositivo móvil sin saber el tráfico sin nada sabemos qué tipo de apps tienes instaladas en tu teléfono de tal manera que acogiendo un análisis sacamos las apps que tiene en todo momento cualquier persona puede hacer ese análisis si tú te conectas a una red wifi que no está securizada o que es abierta o que tiene gente que tiene malas intenciones y a partir de ahí se abre otro sinfín de número de ataques ese sinfín de número de ataques que se va a abrir a tu dispositivo se va a basar en atacar a las apps ¿y cómo se puede atacar a las apps? pues de muchas maneras una de las cosas que nosotros desarrollamos hace tiempo es una tecnología que se llama MassApp la tengo aquí que es esto ¿vale? espérate ahora es el momento en el que se me cierra la sesión y me muero ¡no! no bueno se llama MassApp y es algo tan sencillo como que tú aquí le dices cuáles tus aplicaciones móviles de las que te preocupa la seguridad en tu empresa que pueden ser las que tú creas o las que tú dejas que se instale la gente y te las analiza constantemente para ver todos los riesgos de seguridad a ver ¿cuántos de aquí sois cisos de una empresa? levantad la mano arriba venga cisos responsables en departamento de seguridad gente no sé qué ¿vale? ¿cómo gestionáis la seguridad del parque móvil de vuestras aplicaciones continuamente y cómo aplicáis lo más importante la gestión de riesgos si no tenéis una aplicación como esta que las monitorice constantemente ¿qué lo haces? porque con un MDM puedes gestionar qué apps tienes o no tienes pero no sabes el nivel de riesgo que tiene cada una de esas apps y si lo sabes lo sabes por una auditoría pero no en tiempo real no sabes lo que está sucediendo lo que hacemos nosotros es tan sencillo como como tenemos todas las apps las analizamos todas en cuanto a seguridad y sacamos sus riesgos lo hacemos con las nuestras y con las otras de tal manera que tú te ibas a una consola y dices me preocupa esta app esta app esta app esta app esta app y ya y el resto es ver lo que da aquí nosotros hemos estado viendo algunas y me he quedado me voy a quedar con una a ver si la tengo por aquí vamos a ver vamos a ponerla ¡ah! ¿qué pasa? ¿no? ¿se me ha quedado sin conexión en el último momento? ¿no? vamos a verlo ahí está bueno hay apps como veis no tienen por qué ser maliciosas son apps normales y yo tenía aquí una a ver si la veo si no me la han quitado que es la de bueno ahí está ING Instagram pues bueno aplicación normal y aquí tengo la de Alibaba para Android ¿no? lo que hacemos nosotros es cogemos todas las apps y las vamos mirando y le demos las vulnerabilidades que tienen fijaros que somos muy sibaritas y miramos vulnerabilidades de todo tipo ¿vale? de hecho somos mucho más estrictos que lo que sería una app normal porque vamos a sacarte cosas que creemos que desde el punto de vista de seguridad están mal en apps muy populares ¿no? pero esta concreta que es de Alibaba de la parte del e-commerce pues tiene cosas curiosas por ejemplo esta aplicación tiene una vulnerabilidad porque en caso de errores SL es decir le hacemos un man in the middle le damos un certificado más falso que Judas y lo que sucede es que cualquier error se lo pasa por el forro y sigue funcionando con lo cual es perfecta para que le hagas un man in the middle ¿vale? además hace cosas curiosas como que ejecuta comandos en el nivel del sistema operativo es decir que se sale de lo que sería la propia app y ejecuta comandos en el sistema operativo utilizando la función getRuntime.exe que es de mala calidad y que podría abrir riesgo tiene aparte salen IPs y cosas cosas que ya son normales utilizan son normales pero son feas desde el punto de vista de calidad si fuera mi app yo no voy a permitir que mi app salga con mala calidad y luego si miramos la parte de behaviors que son los permisos que está utilizando pues bueno pues esta aplicación coge cosas muy curiosas como información del email se lleva datos de tu sim etcétera una app que parece totalmente normal pues tiene este tipo de información y por supuesto se lleva la localización acceso a cámaras acceso a micrófono puede grabar audio etcétera que no sé si esto es todo lo que nosotros queremos poner en una aplicación corporativa que yo apruebe desde mi MDM en los equipos de mis personas de mis empleados pero además no solo esto porque esto yo lo tengo que mapear con un mapa de riesgos para luego dar unos scoring y unos KPIs es que existen un montón de amenazas que no tienen nada que ver ya con las vulnerabilidades sino con cómo me puede atacar un tipo que sepa cuáles son las apps que yo tengo en mi empresa y existen muchas formas desde hacer una de las cosas más curiosas que existen es el mercado de los de los APTs la gente lo que hace es una aplicación muy chula se coge esa aplicación te pide el máximo de permisos ¿vale? como hemos visto antes con la parte de los ads para meterte en las redes de ads para tener muchos permisos en el dispositivo en este caso tienen un un objetivo que es recolectar muchos datos y hacer un negocio vendiendo toda tu privacidad y todos tus datos donde cenas donde comes con quien comes con quien cenas porque los mezclan los datos de todos pero también hay otros que lo único que quieren es están instalados en muchos dispositivos con unos permisos que permitan al que venga hacer lo que le dé la gana ¿vale? entonces lo que hacen es instalan una aplicación con un número de permisos que pueden ser permisos de acceso a fotos de acceso a datos etcétera y cuando tienen una base de datos grande lo venden y no son muy caras las puedes comprar por 3.000 dólares 5.000 dólares dependiendo de las instalaciones que hay de tal manera que si estas aplicaciones que se venden tienen el acceso a saber cuál es tu correo electrónico o cuál es tu número de teléfono que son dos cosas muy normales pueden saber quién eres y dónde trabajas y por lo tanto pueden vender la app no sólo por el número de instalaciones sino las personas que lo tienen instalado y podrían decir pues bueno pues personas de grandes empresas personas relevantes militares o el área que quisieran entonces los atacantes lo que hacen es se compran esas apps y utilizan un truco que es volverlas maliciosas después este es uno de los riesgos que tenemos y es que una app en cualquier momento si tú eres el developer la puedes cambiar y la puedes volver maliciosa en este caso en una aplicación esta es una aplicación que se apareció maliciosa como Cat Rope Christmas fijaros que le han quitado el Cat de Rope pero si miramos el package name es un nombre turco y si mirábamos en la caché de la aplicación esa aplicación se había instalado inicialmente como un fondo de pantalla o protector de pantalla etcétera esta es una investigación que hicimos hace unos años donde pues un tipo subió un montón de aplicaciones consiguió un montón de gente infectada y luego las volvió maliciosas ¿vale? otra forma de conseguir muchas aplicaciones que estén que estén instaladas en dispositivos y luego volverlas maliciosas pues es una una investigación que hicimos en el año 2014 y que por riesgo no publicamos y es que como sabéis nosotros tenemos Tacit esta base de datos con todas las apps y una de las ideas locas que que se nos ocurrió es oye ¿por qué no cogemos todos los developers de todas las apps los developers de todas las apps y miramos quién ha muerto? y se ha olvidado de entrar a su correo electrónico y entonces lo que hicimos fue mirar todos los developers de las apps ver su correo electrónico e intentar registrar esos correos electrónicos sabéis que Gmail y Hotmail si tú no utilizas un correo electrónico durante mucho tiempo te lo borra ¿sí? ¿sí? pues muy fácil entonces buscamos apps que tuvieran correos electrónicos todos estos que estaban aquí eran desaparecidos estaban missing lo registramos y como veis había algunos que tenían hasta un millón de apps ¿vale? una simplemente pedir recuperar la contraseña para acceder a la consola del Android developer y ya tenías acceso a esa app habías tomado control de esa app bueno esta investigación nos pareció demasiado sensible y no la publicamos y se lo entregamos a los equipos de seguridad correspondientes para que mitigaran esto pero esta es una amenaza real que puede pasar en cualquier momento ¿vale? que el developer de la app que tú tienes aprobado en tu en tu parque de usuarios no tenga control del del correo electrónico ¿vale? con todo ello esto puede ser mucho más sutil hicimos una prueba de concepto que tampoco publicamos en el 2014 que era muy chulo hicimos una aplicación muy divertida que te hacía preguntas ¿qué prefieres? ¿cálico electrónico o superman? ¿vale? entonces tú votabas otra ¿qué prefieres? ¿a Sheldon o a Penny? y tú votabas lo que sucedía por detrás es que esa aplicación cogía tu correo electrónico y tu número de teléfono y lo subía a un backend ¿vale? y entonces cada vez que bajaba una foto le mandábamos desde el panel de control metido en este ganografía en las fotografías el comando que la aplicación tenía que ejecutar si solo si si solo si tenías ese usuario ese usuario de correo electrónico o ese número de teléfono así que de un millón de instalaciones tú podías elegir exactamente a quién querías infectar encontrar localizar estas aplicaciones aplicaciones que estén haciendo esto hoy en día en todos los millones de aplicaciones es super jodido pero si pensáis que no se están haciendo estas cosas es que vivís en un mundo que no es el de hoy en día porque es muy fácil de hacer y muy 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 complicado de descubrir la tercera de las partes que quería contaros para que mantengáis siempre alerta ya no son las wifi y las apps ya tiene que ver con el resto de los cacharritos que se están metiendo en nuestra vida el IoT este que se está metiendo en nuestra vida el Shadow IoT que se está metiendo en nuestra vida y que es muy divertido y hay unos protocolos que son que están basados en Bluetooth y sobre todo el BLE que es el Bluetooth Low Energy y es bastante curioso la gente no es consciente de lo metido que está en su empresa y que una persona que venga a visitarte con su teléfono y un escáner de BLE puede ver lo que hay esto lo ha hecho Pablo esta mañana ya os he dicho que las diapolas hemos terminado esta mañana y lo único que es es un escáner ahí está ejecutándose se me ha quedado bloqueado no te bloquees chico tú puedes hacerlo ahí está simplemente se ha dado un paseo por la por la oficina con su el escáner de BLE activado buscando pues que que dispositivos hay así que cualquier persona que visite tu oficina puede llevarse un montón de dispositivos IoT que no tienes controlados que admiten comandos sin autenticación y que pueden ser utilizados para muchas cosas nosotros utilizamos algunos para hacer ataques uno de ellos probablemente os suene es el que hicimos con los altavoces con los altavoces Bluetooth en este caso lo que nosotros habíamos lo que nosotros habíamos hecho es convertir un altavoz Bluetooth vamos chiquitín no te mueras ahora el vídeo que tú vas como un campeón lo que habíamos hecho es convertir un altavoz Bluetooth para escuchar música a ver si lo puedo poner si no un segundito voy a parar la diapo que parece que se ha quedado ahí y está haciendo thrashing de memoria vamos a ponerla el vídeo le está fallando ahora por memoria bueno esto lo contamos el año pasado no sé si va a ser capaz de ejecutar el vídeo lo que hacemos es algo tan sencillo como un altavoz Bluetooth de los que tú te conectas con tu teléfono móvil a escuchar música no sé ¿cuántos tenéis altavoz de Bluetooth en casa? un montón ¿no? pues ese altavoz lo que hacíamos es que una vez que te conectas con un iPhone a él le convertíamos en un manos libre del coche ¿cuántos habéis usado el manos libre del coche? un montón de veces ¿no? y el manos libre del coche una de las cosas que pasan es que le pasa toda tu agenda de contactos ¿verdad? pues nosotros lo que hacíamos es que ese altavoz se cambiaba y se convertía en un manos libre sin que tú lo supieras porque iPhone no te alertaba de eso y lo que hacía era se llevaba toda tu agenda de teléfonos y la subía a un servidor nuestro para tener pues todos tus contactos la fotografía asociada a los contactos etcétera ¿vale? esto se lo reportamos a Apple y al final lo arreglaron y lo y lo han parcheado y si ahora utilizáis esta funcionalidad en vuestro en vuestro iPhone veréis que cuando os conectáis a un altavoz Bluetooth lo primero que te dice es una alerta de deseas sincronizar contactos con este dispositivo ¿la habéis visto? ¿sí? esa es por nosotros vale otra de las cosas que se ha descubierto recientemente es que vuestros teléfonos cuando utilizáis AirDrop y lo utilizáis alguna vez para compartir fotografías ¿sí? pues esas conexiones que estéis con por medio de AirDrop se basan en un protocolo dual que se va tanto por Wi-Fi como por VLE y cuando os exige activar el Bluetooth para compartir por AirDrop ¿vale? entonces si tú pones solo aceptas a todos los contactos lo que sucede es que en la negociación que hay a la hora de hacer la transición hay un hash SHA-256 que lleva tu número de teléfono así que cuando tienes el AirDrop activado automáticamente estás compartiendo con todo el mundo tu número de teléfono ¿vale? entonces nosotros hicimos una herramientita basada en la investigación que habéis visto antes que se llama AirDrop Crazy que no sé si intentar poner el vídeo o no pero básicamente lo que hace es recoger todos los números de teléfono que estáis utilizando AirDrop que estáis utilizando AirDrop ¿cuántos de vosotros tenéis el AirDrop activado ahora mismo? a ver orejas arriba a ver contadlo a ver a ver a ver bueno luego luego lo borramos no os preocupéis no no lo hemos hecho ahí lo veis a la derecha lo que tenemos es una herramienta que va recogiendo toda la gente que va utilizando AirDrop y te va sacando su número de teléfono sacando el número de teléfono de una persona nosotros lo enlazamos con el siguiente ataque que es otra cosa que os contamos el año pasado que es el Dirty Business Card ¿en qué consiste? pues bueno esto es algo tan sencillo como tú me das tu tarjeta de visita donde lleva tu correo electrónico y tu número de teléfono y nosotros cogemos tu tarjeta de visita tu correo electrónico y tu número de teléfono y lo buscamos en todos los servicios de internet para saber dónde te has sacado una cuenta si tienes cuenta en Tinder en Twitter en Facebook en LinkedIn en el año pasado hicimos una demo con follamigos.com por ejemplo de tal manera que de tu tarjeta de de tu tarjeta de de visita sacamos toda esa información ¿y para qué queremos toda esa información? pues para atacarte para que cuando te llegue el ataque ya haya fallado todo esto todas esas cosas que veis ahí son errores que probablemente hayáis cometido ya probablemente hayáis llevado el AirDrop probablemente os hayáis conectado a Wi-Fi probablemente hayáis enviado fotografías sin limpiar de metadatos o documentos sin limpiar de metadatos probablemente tengáis dispositivos en vuestra empresa y Bluetooth que no sabéis ni que tenéis probablemente os hayáis conectado altavoces Bluetooth probablemente habéis estado haciendo el 10 Year Challenge ¿cuántos de vosotros han hecho el 10 Year Challenge enviando sus fotos de hace 10 años y ahora? venga, confesad ¿nadie? ¿nadie? no, allí ¿no? alguno hay bueno ¿qué sucede? pues que cuando te llega el ataque cuando te llega el correo electrónico de phishing ya tienen todo cuando te hacen un ataque dirigido a ti ya tienen toda esa información tuya y de muchos de tus empleados de la empresa ya tienen todos esos datos así que encontrar un ejecutivo un directivo un administrativo alguien en el departamento de compras o algo que se coma un ataque dirigido pues es muy fácil para los atacantes por eso siempre vemos que el correo electrónico sigue siendo el punto de entrada ¿no? y además estos se van se van sofisticando ¿no? hablábamos de del spam phishing cuando se hace un phishing masivo a todos que genera un montón de alertas pero luego ya hemos visto que se han hecho ataques de spear phishing que ya se hacen dedicados a cada uno de ellos o como hacíamos nosotros con sapo haciendo inyección de aplicaciones para aplicaciones maliciosas para robarte tokens o out de tus sistemas ¿no? este por ejemplo es un caso un ataque que nos vino a nosotros a Telefónica ahí a un usuario nuestro un compañero y le llega fijaos todo perfecto y unos links aquí chulísimos y estos links llevan a pedirte el acceso a tu identidad de tu identidad de de Microsoft es decir nuestro Active Directory lo que te están pidiendo son permisos para acceder a tu correo electrónico en Office 365 remotamente con el token o out ¿vale? para los que no sepáis cómo funciona el token o out es algo como esto ¿vale? yo tengo mi identidad mi identity provider que es mi usuario en Office 365 y lo que sucede que es esto y aquí tengo mis correos electrónicos donde yo puedo leer y escribir correos electrónicos tengo mis documentos de OneDrive tengo mis citas del calendario tengo todo aquí ¿vale? entonces yo soy el dueño de estos permisos pero el que vigila la entrada no soy yo es el sistema de seguridad de Microsoft ¿vale? yo como Chema Alonso recibo un correo electrónico con una aplicación maliciosa que me pide acceso a mi casa ¿no? como si fuera un trabajador y me dice hola vengo a reparar la nevera ¿vale? puede ser hola haz clic en este link y quiero permisos para toda esta lista de cosas entonces yo puedo hacer clic o no hacer clic no tengo que escribir mi usuario y mi contraseña nada solo puedo decir yes o no ¿vale? si le doy yes porque me interesa lo que le doy es un token o out que es como un pase para que el guarda le deje entrar entonces con este pase lo que hace esta persona es se va ya con el token o out a hablar con el guardián de mi casa y le dice puedo entrar este es mi token y el guardián le dice adelante y entonces el tío entra en casa si ahora un atacante consigue lo mismo y dice hola vengo a reparar la nevera me das autorización y tú haces clic one single click un único clic con ese y le das el token lo que va a hacer es exactamente lo mismo que va a ir allí le va a dar puedo entrar este es mi token y para el guardián es exactamente lo mismo ¿vale? esto para que lo veáis lo hicimos con una herramienta hace pues hace tres años ya que se llamaba SAPO que básicamente consiste en que tú te haces una aplicación que solicitas permisos para token o out y la camuflas como quieras si haces un solo clic este clic le va a dar aquí veis en la URL le da en la parte de scope ahí está la aplicación y en la parte de scope le vamos a dar todos los permisos para que acceda remotamente a nuestros datos y puede hacer lo que quiera una de las cosas que se nos ocurrió a nosotros maliciosa es oye ¿por qué no le ciframos todos los correos electrónicos a la víctima? y le pedimos un rescate un ransom hicimos el el ransom cloud ahí lo tenéis con Kevin Mignich pues lo utiliza él en sus demos y básicamente le quitamos todos los correos como tenemos acceso a su buzón le quitamos todos los correos se los ciframos y se los dejamos cifrados pero podíamos estar leyéndole el correo durante meses saber cómo se comunica con el banco cómo se comunica con los clientes cómo se comunica con los proveedores y una vez que consideráramos que es importante eso es oportuno pedirle a un cliente que en vez de pagarnos a la cuenta habitual que nos pague a esta que está en China que nos pilla de pamino o en Hong Kong que es algo muy habitual y llevarte todo todo ese dinero ¿y cómo te evitas todos los ataques de phishing y de spear phishing y de spam phishing y de no sé qué? pues bueno pues evidentemente tienes que utilizar todas tus herramientas tecnológicas no hace falta que os diga todas las soluciones que hay para fortificar el correo electrónico y si no lo habéis hecho mal pero hay un montón de cosas que hay que hacer antivirus antimalware antispam bloquear fortificar los permisos de las aplicaciones para que no puedas instalar aplicaciones en el sistema SMIME PGP no sé utilizar todas las soluciones que sean pero al final si todo eso te falla la última barrera es el usuario y tienes que conseguir que el usuario actúe correctamente ¿vale? nosotros en el área de innovación en el laboratorio estamos trabajando con un rollo de vamos a ver si le jugamos con ellos y les convertimos en antifis sin héroes ¿no? vamos a ver si conseguimos que nuestros empleados se conviertan en los héroes que cuando ya está el balón a punto de cruzar la línea de gol nos salvan y para eso pues hemos hecho un sistema de gamificación que sea con esta herramienta donde se hacen campañas y tú estas campañas desde el administrador del correo electrónico tú haces o de seguridad haces campañas y das premios y pones a la gente a competir en diferentes niveles ¿vale? estos según reporten con el plugin lo que ellos consideran que es un spam phishing un spear phishing un spam o un ataque de OAuth lo reportan directamente a la consola donde se va el administrador los va a ir analizando este es el plugin y ellos van a ir consiguiendo con gamificación subir o bajar para llegar al premio que nosotros queramos ponerle en la campaña y lo que conseguimos es que nos lleguen los correos reportados que se han saltado todos los sistemas de seguridad que se han saltado ya el anti-malware el anti-spam todo y que han llegado a la bandeja de correo que sean los usuarios los que nos lo reporten por medio de un sistema de gamificación tengo un vídeo aquí a ver si lo puedo ver y hay suerte ahí funciona pero me está dando un poquito de guerra el vídeo y no sé por qué así que voy a hacer una maldad a ver voy a hacer la maldad de a ver si funciona aquí sí, así sí funciona bueno, vamos a ponerlo otra vez os lo pongo aquí y ahora ya que está andando a ver si no se para vale, ahí lo tenéis tú creas la tú creas la campaña vale que es una campaña que tú haces para ponerle el nombre que quieras etcétera eliges el tipo de usuarios a los que le vas a invitar a que estén en esta campaña para que si pones a los que se conocen todos los trucos y son de seguridad pues no vas a conseguir que los que no saben no aprendan y a veces te interesa pues separar que hayan otros que aprendan entonces ahí hemos elegido nivel net y no lo de los nombres todavía tiene que pasar por marketing esto ahí no y le vamos a dar un iPhone ahí como veis se ha hecho en Argentina le han puesto celular ahí en esto una cafetera express en segundo nivel que tiene mucho tal y un libro ¿no? por ejemplo entonces con esto que vas haciendo un sistema de premios pues tú mandas a activar la campaña y ahora lo único que tenemos es que en la parte del cliente cuando lleguen los correos pues tenemos un plugin donde ellos lo pueden reportar ¿cuál es la gracia? que nos lo envía una consola donde en la consola automáticamente miramos el SPF el DKM el DMARC el SCL el PCL si hay URLs que tengan virus y que estén marcadas en bases de datos maliciosas si tiene ficheros adjuntos lo pasamos por diario para ver si tiene macros maliciosas si tiene URLs con peticiones de token o out etcétera de tal manera que al administrador le llegan no solo el reporte de los virus sino que tiene una pre un pre análisis automático de la herramienta que le permite ya pues a ver lo veis pues DKM SPF DMARC etcétera y le va dando información y él lo único que tiene que hacer es decir si lleva razón es malicioso con lo cual se actualiza el exchange se borra de todos los buzones de usuarios que hayan tenido ese correo para que los que no lo hayan abierto todavía ya no lo abran se reporta a las bases de datos del Antifishing Working Group para que automáticamente ya lo marquen etcétera y la persona que lo ha reportado pues consigue sus puntitos y va consiguiendo subir en en el escalafón y su hay suerte llevarse el premio y como os decía pues 2019 es un año peligroso cada espacio físico tiene un riesgo cada interacción digital cada servicio utilizado etcétera y si esto que es en 2019 hace años nos parecía la película nos parecía magia pues imaginad cuáles serán los riesgos que tendremos en 2021 2023 muchas gracias hasta otra ¿se me oye? sí yo estoy acojonada o sea he quitado el wifi el bluetooth no 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 te me escapes no te me escapes he quitado todo he quitado todo y no he tirado el móvil de milagro porque tenemos que grabar que si no aquí ya cerramos el evento y te queríamos pedir estamos retransmitiendo también en vídeos cortos en instagram entonces vamos a hacer un vídeo así corto con la gente detrás despidiéndonos esto no estaba planeado ¿y qué tengo que hacer? pues lo que tú quieras dar la despedida a la gente que está en instagram bueno espera aquí nos despedimos bueno pues adiós a todos los que habéis seguido esto por instagram hasta otra muchas gracias a todos gracias 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 gracias